María Sabini, la problemática, la problemática que nosotros aquí como comunidad, como nosotros somos aldeas, ya somos aldea Tierra Nueva, estamos en un proyecto llamado Agros, que es el que beneficia a más de 150 familias, aquí hay proyectos por lo menos de salud, ahí está el agua, casa, capacitaciones sociales, un sinnúmero, pero por lo menos la desgracia que nosotros tenemos actual es el agua, ya por lo menos la parte ambiental donde nosotros, mejor dicho, es la vida de nosotros, eso está pésimo, y nosotros ya estamos en una problemática grande, yo por lo menos yo he dicho, si nosotros no resolvemos el corazón de la agua, el corazón de la parte ambiental, de la montaña que nosotros tenemos, de donde nosotros dependemos, vamos a tener que buscar a donde irlo, porque ya tenemos un montón de familias ubicadas en este sector, de donde salen nuestras fuentes de agua, ya la familia se sienten tristes, se sienten afligidos ellos, porque ya, yo soy uno que les he dicho, entre varios, entre 10 años mínimo, nosotros ya no vamos a tener agua, ya porque si por lo menos el gobierno, la parte, la municipalidad, nos busca cómo resolver estos problemas, ya nosotros estamos en un grave problema, mejor dicho, nosotros estamos en riesgo. Hace dos años, hace dos, tres años que nosotros venimos a vivir a esta comunidad, nuestras aguas eran limpias, ya cuando nosotros, el proyecto de nosotros, está marchando perfectamente, en buenas condiciones, el sistema, pero resulta que nosotros, viene un grupo de familias, toma tierra, que saber que quien tipo de señor las trajo a esta montaña, nos desbarataron esta montaña, ya nosotros ya ahora, hemos tomado otras opciones, para sobrevivir, ya nosotros ahora, ¿qué hacemos? Comprar el cloro, estamos comprando el cloro, tenemos, por lo menos, en nuestros proyectos, tenemos un clorinador, ya ese nosotros, buscamos de la manera, con otro organismo, de comprar este clorinador, para resolver, la sanidad del agua. ¿Qué cantidad de gente es afectada? Nosotros somos 176 familias. ¿Qué tipo de contaminación han detectado hasta el momento? Son, por lo menos, ese pecado. ¿Y todas esas provienen de la zona que está tomada por los tomatinos? Correcto. Todas esas, por lo menos las captaciones de nosotros, en las partes, nosotros las captaciones, en las partes de arriba, tenemos la contaminación. Tenemos la misma familia, tenemos cerdos, animales, variedades, basura, y las captaciones de nosotros, tan peces. ¿Y esto ya es el conocimiento de las autoridades superiores? Ya ellos ya conocen el caso, incluso, pues, yo siempre, yo tengo la costumbre que, yo como CAP central, que estoy en la parte de la municipalidad, y en la parte de mi comunidad, yo a ellos siempre, mi responsabilidad es preguntarles, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Como instituciones? ¿Qué están resolviendo? ¿Están dándole seguimiento? Y ellos me dicen, sí, pero hasta ahí. ¿Hay proyectos fuertes de por medio? Proyectos, por lo menos los proyectos de nosotros, son grandes. ¿Los montos por dónde? Por lo menos el proyecto de nosotros, anda en 13 millones de exportos. ¿Financiado por quién? Financiado por agro, estos son donantes internacionales. Gracias, Jal. Ok.